Pequeños cazadores, los niños, los madrosos, hijos del caos Para los niños forever Producciones El Rey Y el gordo de Naucalpan Cigarretos forever para chapitos enigmáticos, banda burra, para pequeña Candy Para el Moni, el Choco, Marisol, Publicidades, Alejandri, Cristaguaca Vámonos con la de los cocos, güerito Saluda al diamante negro Dice los número uno de Atlacumulco, organización Astros Malditos niños, pobres, dones, mildes Para bandos locos de Salitre Que nos acompañan Una flora rosa para travesos forever San Juanito, el Aldo, Jordan, famoso, Gordo, Compa Vendes, verles, panchos, locos, chicos, locos Para bandos locos de Salitre Dice borrachitos forever El famoso Satán Para manchos locos, chores, es interco, locos, Toluca Que nos acompañan Para publicidades, alejandritos, chavitos, enigmáticos, borritos, alucinación De este lado también, dice, para organización Astros, los niños, pobres y los duendes, venes Para todos los chicos locos en Lalo Que nos acompañan Para la Ganes 13 Nueva Evolución, San Mateo, Isla Huaca Llegó la banda Que ripa Hermanos García, Diego, Mingue Para inalcanzable CHR Ranchito, Alegre, Callejeros 13, Tercos Locos Hoy, Tene Para la banda más cotizada Hijo de la Noche, Guasón, Diburó, Choki ¡Vámonos ahí! ¡Vámonos! A ver, para quién Caballeros Negro ¡A los mato locos! Sabroso Suavecito Suave Baña, 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 baña Baña, 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 baña Y el mamaso A ver si nada más estándos Así para que podamos bailar todos A ver, échale, garito Suavecito María, 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 María María, 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 María Y el famoso Díganme, Díganme, Díganme Bienvenidas hoy Para mis princesas Para Carla Jimena Tu mami hermosa Mari La niña sabrosura Publicidades Barrios ¡Díganme! María, María Y el famoso Díganme, Díganme Díganme, Díganme Díganme La reina de sabor Para la reina de cristal Andurito Vich Y se venga en la madre Luz de sabor con mucho cariño Y mucho respeto Sobre todo Amor Con mi bien esposa Carmen y Cristalito Ventejando a doce años de casados Felicidades de David Cristalito Doce años amor, amor, amor Y se baja Angelito Jordi Para el pulón Roqueditas Bros Borrachitos o level Ventebús 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 ¡Vamos! ¡Para niños Oremir! ¡Pero nos acompañan! ¡Sabe mucho! ¡Pania! ¡Pareninos polimorrosos! ¡Siempre! ¡Pero siempre! ¡Pania, pania, pania, pán! ¡Pania, pania, pán! ¡Pania, pania, pán! ¡Y el famoso! ¡Sick, Rick y Pán! ¡Sick, Rick y Pán! ¡Los chicos son hideros! ¡Sick, Rick y Pán! ¡Pania! ¡Presionante! ¡Presionantes! ¡Esta noche! ¡Publicidades ha descantito! ¡Los amigos enigmáticos! ¡Y se ven con la pania! ¡Para los sabrosos! ¡Ya, que sí, ya! ¡Vamos! ¡Esta noche! ¡Borrancitos por M! ¡Pania! ¡Presionante! ¡Que te popos y te cantes! ¡A todos, todos, disfacen! ¡Los chicos de la noche! ¡Te quiero que hay un granicio! ¡En la tierra se deshizo! ¡Y ya se te borró! ¡La con el más famosa! ¡Sick, Rick y Pán! ¡Los amigos enigmáticos! ¡Esta noche! ¡Para! El famoso Roquillo, el famoso Chavo, Alex, el bolichuco, y toda la banda burra, los chavitos etiquéticos, abrazos, Ania, Ixtlac Baja, organización de predadores, para menos César Anitta, con los aztecas, y que vengas ya. ¡Vamos! Andamos como en el metro, andamos en la bola, esta noche, DJ Mánica. Mánica, un abrazo, esta noche, para Lorenzo Jotitán, para Chico Turele, que yo me... Un abrazo, de si nunca hay un cariño, la clara se les hizo, hermanos García, Panamelo Miguel, y los borros aztecas, el famoso Roquillo. Mánica, un abrazo, para Lorenzo Jotitán, San Miguelito, de nochita, el famoso Chavo, 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 elador Jotitán, para el centro, El impresionante sonido Fania 97 Yo no sé ni por qué se empuja A ver, los hijos de quién Los hijos del caos